La sección sindical de comisiones obreras en el hospital La Fe ha denunciado al centro ante la Fiscalía para que ésta investigue cómo y dónde se preparan las dosis de fármacos biopeligrosos. En 2010, todavía en el centro de Campanar, ya se advirtió a Gerencia y Sanidad que las enfermeras preparaban productos biopeligrosos en las mismas unidades de UCI y reanimación y no en las instalaciones del servicio de farmacia como indica el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con el consecuente peligro para la salud de las trabajadoras. Cuando llegamos al Hospital de Malilla, como estaban ya programadas en el servicio de farmacia unas instalaciones propias para producir este tipo de sustancias, lo que llamamos salas blancas, pues bueno, estuvimos a la espera. Estas salas están en funcionamiento desde ya hace más de un año, desde abril de 2014, lo que pasa que están funcionando solamente la mitad de las cabinas, hay ocho, y están funcionando solamente cuatro. La explicación que nos dan de eso es la falta de personal. Desde la dirección indican que todos los fármacos citostáticos, aquellos que se utilizan para el tratamiento de cáncer como terapia única o asociados a otras medidas como cirugía, la radioterapia o inmunoterapia, se preparan en las llamadas salas blancas. En estos momentos en el hospital la FE, todos los productos que se están utilizando para el tratamiento del cáncer, es decir, aquellos que además tienen una capacidad cancinogénica, se están elaborando en las áreas blancas. Toda la normativa lo que nos dice es que los sistemas cerrados garantizan la suficiente protección a los trabajadores. Es verdad que se pueden fabricar y se pueden elaborar en las salas blancas, pero eso no significa que porque no se elaboran las áreas blancas con los sistemas cerrados no se garantice la protección. La mayor parte de hospitales, este tipo de conjuntos que no tiene que ver con los productos cancerígenos, ese tipo de fármacos que no son precisamente para el tratamiento del cáncer, no se están fabricando en las áreas blancas. Comisiones Obreras recuerda que Inspección de Trabajo emitió dos informes sobre el peligro de la exposición a estos productos y en el último texto estableció un máximo de 15 días para el traslado de las tareas a la unidad de farmacia en los casos en los que la presentación del medicamento sea en ampollas y de dos meses para medicamentos biopeligrosos con otra presentación. La mayoría de ellas es para el tratamiento del cáncer, también hay inmunosupresores y demás y son las que habitualmente se vienen preparando, las que van en viales y en ampollas. A la rotura de esas ampollas se puede crear un aerosol. Pese a todo, el hospital apunta que cuando se habla de los riesgos de este tipo de fármacos biopeligrosos se refiere a los que se pueden producir en los pacientes a los que se indica su administración repetida a lo largo del tiempo. Para el sindicato supone un peligro para la salud de las trabajadoras. El objetivo es desde luego la concienciación, la sensibilización del problema, de que no tengamos consecuencias nefastas, esto se controle y que desde luego se deje de preparar fuera de esas alas blancas, pero que las alas blancas se doten del personal suficiente para no sobreexponer al personal de las mismas alas blancas a un riesgo innecesario. Un estudio sobre la incidencia de estos fármacos en el organismo destaca que las personas que están expuestas de forma prolongada a estos productos tienen un 40% más de probabilidades de sufrir un tumor que el resto. Desde el hospital se recuerda que la FE expone en su intranet el protocolo a seguir. Que todos los fármacos que tienen algún potencial de teratogenia hay un protocolo dentro del hospital para que precisamente el personal que pueda estar en riesgo de embarazo o pueda estar embarazada no utilicen esos fármacos. El sindicato asegura que las profesionales que manipulan este tipo de productos se muestran preocupadas. Por su parte, la dirección del centro recuerda que colaborará con la justicia en todo lo que necesite.